hola soy maría hoy vamos a realizar un bolso con base de malla de plástico voy a necesitar una malla los huecos valen para tejer con ganchillo o bordar con aguja un ovillo de lana de nudos suave ganchillo que atraviese bien la malla en mi caso el número 3 en la fornitura de metal una correa dos medio aros un cierre mecánico o un emán vamos a ver el montaje del bolso y la fornitura antes de tejer sobre la malla hay que ver cómo queda el cierre no sólo estéticamente pero también que se enganche fácil y sin romper la malla el espacio entre las pestañas el ancho aquí tengo un marcado con un rotulador donde voy a colocar el cierre y este cierre coincide bien con los huecos de la malla en la parte de arriba también los huecos coinciden bien ese engancha así con dos tornillos o se puede colocar un emán que se cose con una aguja la parte plana de la malla va por dentro y se monta muy fácil voy a colocar unos marcadores y voy a dejar estos dos marcadores puestos y voy a dejar estos dos marcadores puestos y voy a encontrar por donde empieza el punto de la unión de la pieza y voy a tejer con puntos deslizantes de ida y vuelta primero esta parte grande el rectángulo y luego las dos partes laterales también de ida y vuelta y luego las dos partes laterales también de ida y vuelta y vuelta a la espécie por la de todas las partes y��� que hacer las dos partes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Coloco la parte de abajo del cierre. Antes de cerrar las pestañas del cierre, asegúrate de que esté en buena posición. Ahora uno toda la pieza y hago los bordes. Voy colocando los marcadores. Ahora con puntos bajos empiezo a unir desde este punto, hago el borde, uno hasta aquí, aquí anudo y escondo el hilo. En el otro lado igual, empiezo desde aquí con puntos bajos, sigo, rodeo el cierre con puntos deslizantes, sigo tejiendo con puntos bajos y acabo en esta esquina. En estas cuatro esquina. En estas cuatro esquinas tejo dos puntos bajos. En estas cuatro esquinas. 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 ¡Gracias! Amén 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 Gracias por ver el video